Ya no es una niña, es solo una herra Y ahora soy yo, que ando loco por ella Me tiene perdiendo el sueño Y en la cama dando vuelta ¡Venga! Yo pensaba que todo era muy fácil Que todo era tranquilo como profesor Pero mentira, conocí a una nena Estaba muy buena y me llamó la atención La mire, me miro, sonreí, sonrió Me acerqué, se acerqué Le dije, ¿cómo estás? Pregunté a la sola o la mujer Y ahora soy yo, que quiero tenerla Ya no es una niña, es solo una herra Y ahora soy yo, que ando loco por ella Me tiene perdiendo el sueño Y en la cama dando vuelta Y ahora soy yo, que ando loco por ella Ya no es una niña, es solo una herra Y ahora soy yo, que ando loco por ella Me tiene perdiendo el sueño Y en la cama dando vuelta Y a mí a mí a para siempre Y ahora soy yo Estoy loquito por ti, loco loquito por ti Y ahora soy yo Quiero una oportunidad Yo quiero amarte de verdad Amor ¡Qué rico! ¡Saboroso! Y ahora soy yo, que quiero tenerla Ya no es una niña, es solo una herra Y ahora soy yo, que ando loco por ella Me tiene perdiendo el sueño Y en la cama dando vuelta Y ahora soy yo Quiero tenerla Mía, 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 mía para siempre Y ahora soy yo Estoy loquito de amor Loco loquito de amor Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quiero una oportunidad Y amarte de verdad ¡Vamos! ¡Dominicana! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Caracol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!